¿Qué es ustedes? Bueno, estáis dos ubicados ya en nuestros sitios. Falta alguien. Al que no esté, que levante la mano, por favor. Gracias. Mamá, papá, ¿estáis ahí? Gracias, papi. Bueno, este primer paso doble que vamos a cantar es sobre el Cádiz. El mejor equipo que tenemos es Team Cádiz. ¡Vamos por él! ¡Venga, papá! De la forma que juega no es de extrañar, que el Cádiz levante cabeza. Májito González era el fulbo arte, y hoy tenemos el fulbo de sangre. El misterio ha planteado un nuevo sistema, que es la revolución del nuevo atacante. El primero que la coa, pepinazo fuerte pa'lante. Y que te dicen de la calidad de la plantilla, que a toda antena la quiere fichar. La brigadilla del centro del campo, que puede esperarse. Nunca mejor dicho que este equipo tiene cáncer, lo fichar, nunca vale. Hace falta menos Loreto y va a apuntar. A ver cuando traiga a alguien que maneje la pelota, y que robe algún balón. Aunque sea nivel con que tirando una partida, meta el punto. Que en Cádiz nos sentimos muy ligados, con las bucadas a balón parado. Que se gane un domingo, sin estar todo el partido dando repito. Si el Cádiz marca pronto el primer gol, yo siendo del tirón, mi puro y lo disfruto todo el rato. Me gusta esta tradición, y este año el nuestro equipo, que alegría, me ha quitado del trabajo. Ese fue el primer pasadoble de los tontunos dedicado al equipo de la ciudad.